Otro video, es una casa afectada por la balacera, y pues las paredes y las puertas, y hay residuos de esta balacera, incluso penetraron a la residencia, esta es una recámara, parece que es una cama. Imagínense el susto de las personas que viven ahí, y vamos a escuchar lo que está diciendo. Es 40 de la mañana, mi esposo se despertó de un salto, porque algo sonó y resulta que sonó un balazo, entró por la ventana y se ve el hueco, entró por la ventana, hay vidrios por todas partes, llegaron hasta la cama, aquí se ven vidrios, un pedazo de cortina, No encontrábamos cómo pudo llegar, ni a dónde puedo estar dirigida, hay otro pedazo de cortina, hasta que vimos, esta puerta estaba cerrada, por aquí entró la bala, estaba cerrada aquí, por aquí entró la bala, Y vean el clóset, como está, y esta es la bala que nadie ha tocado, pero no me referencia, en mi dedo. Impresionante relato de las personas que viven en esa casa, ojalá podamos regresar a esas imágenes, de una de las casas ubicadas muy cerca de donde ocurrió el atentado esta mañana, a las seis y media, Y en donde los vecinos, los dueños de la casa, relatan cómo las balas entraron a la residencia, a la casa, mientras la gente dormía, ya decíamos, esta mañana que, pues toda la gente que vive ahí, despertó con 20 minutos de balazos y cañonazos. Y no sólo eso, no sólo los escucharon, sino también los sintieron, entraron a sus casas las balas. Vamos a escuchar otra vez este relato, por favor. No encontrábamos, es 40 de la mañana, mi esposo se despertó de un salto, porque algo sonó y resulta que sonó un balazo. Entró por la ventana y se ve el hueco, entró por la ventana, hay vidrios por todas partes, llegaron hasta la cama, aquí se ven vidrios, un pedazo de cortina. No encontrábamos, no encontrábamos cómo pudo llegar, ni a dónde puedo estar dirigida, hay otro pedazo de cortina. Hasta que vimos, esta puerta estaba cerrada, por aquí entró la bala, estaba cerrada aquí, por aquí entró la bala. Y vean el clóset, como está, y esta es la bala que nadie ha tocado, pero veo una referencia en mi dedo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!